Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela Se tira a mamacumba de la Venezuela Pobre muñequito, él no tiene jeva Él es de madera, quiere ser humano Para darse un jumbo está metiendo mano Su padre carpintero lo mandó a bañarse Pero en el baño empezó a pajearse Él mangaba a sus mujeres, madre ninja aquí Como no tiene bimbing, usa su nariz Si todavía no sabe quién te está cantando Pregunta a las notables, bicho buen mambo Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera Pinocho no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela Pinocho no sabía que era de madera 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 Pinocho no sabía que era de madera